Viajar, pasear y por la carretera voy a andar Baja la playa, sube la montaña No importa el lugar, lo importante es viajar Sol, mar, arena y sirena, nieve, frío, nieve y chimenea No importa el lugar, lo importante es viajar O en un avión volar, o en un barco navegar En auto o en tren, se puede ir también Baja la playa, sube la montaña Viajar, pasear y por la carretera voy a andar Viajar, pasear y por la carretera voy a andar ¿Qué? ¿No te gustan? ¿Pero cómo? Chalalás, la canción del tema parque de diversiones, por favor Vamos, vamos, vamos Aprieten sus cinturones Vamos a jugar Y un día al parque, vamos a pasear Porque allá hay mucha diversión Diversión Juegos por montón Por montón No falta ni una atracción Atracción En el parque hay diversión Diversión Dar una vuelta en el trencito, subirse al barco pirata Dar vueltas en el carrusel Me da susto en el tren fantasma Girar en la rueda del parque Hoy hubo mucha emoción Al girar en los autos chocadores Juegos por montón Está la montaña rusa No nos faltó ninguna atracción Atracción En el parque hay diversión Diversión Hace frío en el invierno 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 Qué frío es el invierno Tú te tienes que abrigar Qué frío es el invierno Banda y coro te pondrás Qué frío es el invierno Aún tienes frío Qué frío es el invierno Saqueta, guantes, medias y botas Qué frío es el invierno Pola y no es pijama Qué frío es el invierno Chimenea y calentador Qué frío es el invierno Tú te tienes que abrigar Qué frío es el invierno Banda y coro te pondrás Hace frío en el invierno 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 Tú te tienes que abrigar Qué frío es el invierno Banda y coro en el invierno Banda y coro te pondrás Banda y coro te pondrás Qué frío es el invierno En medio de los juegos Tú no tienes sueño Pero es la hora de dormir Si despiertas temprano Si saltaste todo el día O después de algo caliente No te dan ganas de dormir Cuando tú bostezas O tus ojos casi se cierran Ni siquiera en la cama Tú estás pensando en dormir Pero dormir es muy bueno Es muy bueno Dormir es muy bueno Es solo cerrar los ojos Y dejar que llegue el sueño Solo al dormir muy bien Un bonito y nuevo día Tendrás Fru, frú La fruta es buena Fru, frú La fruta es refrescante Mata la sede en un instante Es dulcecita o acidita Llena de vitamina Naranja verde o rojita Fru, frú La fruta es buena Fru, frú La fruta es refrescante Manzana, fresa, piña y papaya El cagui y la vera Sandía, uva, ciruela y melón Y un acerola Meloco, tom, banana, aguacate y cachá Taz, sandía, mora, mandarina y maracuyá Fru, frú La fruta es buena Fru, frú La fruta es refrescante Fru, frú